Yo creo que un joven Chayanne de las nuevas generaciones está con nosotros detrás de esa puerta. Porque también levanta pasiones, sí, así es. Está con nosotros un buen amigo de este programa. Él es Mario Bautiza. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Un joven Chayanne. Mario, 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 Mario. Eso. ¿Qué pasó, Mario? ¿Cómo estás, viejón? Papi, bien. Gracias por la invitación. Qué placer estar contigo aquí. Siempre un gusto. Y con mi casa. ¿Ya se conocían ustedes dos? Desde toda la vida. Ella me cargaba cuando yo era chiquita. No. O sea, ella tenía como cuatro años, pero me cargaba ya. Siempre ha sido muy de autosuficiente. Ella siempre ha sido muy fuerte. Sí, empezamos fuerte la entrevista, fuerte. Sí, no, muy fuerte, señor. Déjame decir que ya me subieron un ch... No, no, no. Tú tenías como cuatro o cinco, mami. Nos llevamos nada. No se me derrite. Oye, viejo, es mi imaginación, o no sé si tú percibes lo mismo. Tienes esta forma de pensar tan agradecida, tan vivir el momento. No paras de chambear, carnal. Ahora, el álbum Phoenix, ¿cómo vas con ese? Bien, increíble. La verdad que ya está cumpliendo la misión. El álbum salió, ya está tocando los corazones de las personas. Están conectando con los mensajes de las canciones. Y todos los días me llegan mensajitos de que, uff, Mario, la letra de esta canción, me encantó. O Mario, gracias por hacer esta canción de amor propio. Primero yo, segundo yo. O sea, es como que, ¿sabes? Esa es la misión de mi música. Y el simple hecho de que llegue y toque un corazón, papi, esa es la meta. Oye, viejo, en parte de la investigación que hacemos en la Resolván, en lo que te comentaba, tenemos un equipo de investigación. Hay un dato hermoso. Fíjate nada más, este poema. Precioso. Su inicio se da cuando una mariposa monarca se paró en su brazo, saliendo de la prepa. Uno de sus amigos le tomó una foto, él la posteó en Twitter, y a partir de ese momento se dio cuenta que le gustaban las redes sociales. Güey, esto es... No, esto es... No es... O sea, no es como que me di cuenta que me gustaban las redes sociales. Ok, lo borro eso. Eso sí es... Pero sí pasó, yo estaba jugando una reta de fútbol con unos amigos, y de repente hubo una mariposa monarca y se paró en el brazo. Y cuando se para en el brazo, pues yo le hago como que así, y veo que la mariposa monarca se agarra. O sea, tiene como unos patitas, y veía cómo se estiraba las patitas, así cuando yo le hacía así, decía... ¡Wow! ¿Quién te parió? La foto súper romántica, y Mario. Sí, sí, sí. ¿No tienes un tatuaje de la mariposa monarca? Sí. ¡Sabía, sabía! Ahí está la mariposa monarca. En el brazo, Gab. 11-14 y con el mércaba. ¡No, mamá! Oye, viejo, también en parte de la investigación, eres fan de Dragon Ball, como muchos de nosotros. Sin duda. Me levanté a todos los domingos a ver Dragon Ball en Golden. No, nada más se hace ahora sí. Sabe hacer el jame jame ha. ¡Hame jame ha! ¿Y la genkidama? ¿La genkidama la sabes? ¡Ah! ¿Sí es? No. ¡Ay, Dios mío! La genkidama es así, ¿no? ¡Ay, Dios mío! La genkidama es así, todos juntos llenando el poder. Oye, pues te tenemos una sorpresa, viejón. A ver. El mismísimo Goku. No. Te mandó esto. ¡Adelante, Goku! Hola, Tocayo, Mario Bautista. ¿Cómo estás? Soy Mario Castañeda, actor de doblaje, la voz de Goku de Dragon Ball. Y me dicen que tú eres fan de Dragon Ball. Así que te mando un saludo. Te mando todo mi ki. Te mando un kame jame ha. ¡Kame jame ha! Saludos. ¡Ay, Dios mío! ¡Dumbo! ¡Así es! ¡Ay, Dios mío! La leyenda. El maestro Mario Castañeda nos hizo favor de grabar esto. ¡Wow, güey! No, detalle, papi. No, güey. Resolano, te amo. No. Guau, se sintió muy duro, güey. Sí, se sintió bonito, ¿no? Sí se sintió duro porque es que esa es la voz de Goku. O sea, sí crecí escuchando esa voz. Y ver a Goku en la pantalla saludarme, güey. Muy bonito. Ahí quedó. Ahí quedó. Estuvo c... ¿Tú de quién eres fan, Casandra? ¿Yo de quién soy fan? Sí. Ay, no. Ay, no. De nadie a la vez. De nadie. No sé. ¿De qué actor, actriz? De Mario Bautista. Sí. Te tenemos un saludo. Te tenemos un saludo de Mario Bautista. Mario, salúdala. Hola, Cas. Te mando todo mi ki. Oye, Mario, hablando de fans, te tenemos una pequeña prueba para ti. Esto se llama... Identifica quién es tu fan de la muerte. Ok, esta dinámica se trata de que hay tres jóvenes ahí en ese panel, ¿ok? Yes. Una de ellas es tu fan y a las otras dos le vales ver... Ok, te presento a Majo. ¿Cómo estás, Majo? ¿De dónde eres, Majo? No, Majo tiene micro aquí. El Estado de México. Estado de México. Muy bien. Ashley, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿De dónde eres tú, mi querida Ashley? De la Ciudad de México. Ciudad de México, ok. Paola, ¿cómo estás? Bien, gracias. A ver, ponte tu microfonito. Bien, gracias. Eso. Eso, claro. ¿De dónde eres, mi querida Paola? De Ciudad de México. Nada más, con puro instinto, dime quién es tu fan. Y déjate aconsejar por Cassandra. A ver, 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 a ver. Estoy entre dos. Ok, ¿a quién vas a eliminar primero? Estoy entre Majo y Paola, así que Ashley... Ashley, por favor, bájate de la plataforma un poquito atrás, ahí, exacto, ahí. You are the weakest link. Goodbye. Ahí, quédate, ahí, quédate. Bueno, está bien, no te bajes. Haz lo que quieras, Ashley. Haz lo que quieras. Ashley te dio cara como de, tú no me mandas. Entre Majo y Paola, pero tienes que elegir uno. Eh, yo creo que es Majo, porque con Majo hay un eye contact muy fijo. A ver, entonces en este momento, levante la mano la fan de Mario Bautista. ¡Majo! ¡Bien! ¡Ahí está, mira, tiene una foto contigo! Muy bien, eh. 100% se siente. No, Majo llegó así. Ahora te presento a Pau. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, estoy muy bien. ¡Feliz, contento! ¿De dónde eres, mi querida Pau? Soy de Chiapas. ¿En serio? Sí. ¡Amamos a Chiapas! Saludos a Chiapas. Chiapas es un estado hermoso. Muy bien. Jocelyn, ¿cómo andas? Muy bien, gracias. ¿De dónde eres tú? Del Estado de México. Regina, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿De dónde eres? De aquí, de la ciudad. Muy bien. ¿Quién es fan de Mario Bautista y quién es fan de otro artista? Yo todavía lo sentí, yo todavía lo sentí. A ver, a ver. ¿Quién? Jocelyn. Tú dices que es Jocelyn, ok. Entonces, levante la mano la fan de Mario Bautista. ¡Jocelyn! Es correcto. Es que hay conexión. Ahí está mi labor. Ahí está mi labor. Justamente la foto con Mario Bautista. Ah, chica. Es aquí afuera, ¿no? Es aquí afuera. Es aquí afuera. Es aquí afuera. ¡Wow! Muy bien, ¿eh? Felicidades, Jocelyn. Gracias. Gracias. Gracias, felicidades, Jocelyn. Y Jocelyn. ¡Qué gusto! Última ronda. Última ronda. Jocelyn llegó chiviada. Se subió chiviada. Uy, aquí hay un factor extra. ¡Oh, shit! Ok, hay un factor extra. 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 Hay un factor extra. Muy bien, me quedé, Evelyn. ¿De dónde eres? De la Ciudad de México. Fer, ¿cómo estás? Bien. ¿De dónde eres, Fer? De la Ciudad de México. Me quedo Dan. Nada. ¿Qué onda, viejón? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Tú a qué te dedicas aparte de ser surfer? Yo soy futbolista. ¿Qué? Futbolista. ¿Es de los míos? ¿Futbolista? ¿De qué juegas? Delantero centro. Vengo de representar a México en Suecia, de hecho. ¡Wow! ¡Oh, chico! ¡No superan! Entonces, díganos, por favor, según ustedes, ¿quién es el fan o la fan de Mario Bautista? ¿Quién te vibra? Entonces, Mario, si se puede, durante esta noche. Estoy rudo. Está rudo, está rudo, está rudo esta situación. No van a ganar nada si los escoges o no, ¿eh? Nada más para que se... Van, sí. Ok. Si no escoges el correcto, va a dejar de ser tu fan. Ah, exacto. ¡Ah, qué verdad! Este... Ay, me voy por... Me voy por... Me voy por Evelyn. Ok. Evelyn es la apuesta de Mario. Levante la mano quién es fan de Mario Bautista. ¡Ferro! ¡Me engañaste! Ahí está, hermanos. Bueno. Me engañé. Buena actriz, güey. Buena actriz. Eres una gran actriz, ¿eh? Gran actriz. O sea, yo creí que estaba enojada conmigo y todo. Tienen una nueva actriz aquí, ¿eh? Por favor, castéenla. Gran actriz. Gran actriz. Bueno, esta forma de leer a la gente. Gracias a los tres gastronomáticos. O sea, mi pera hermosa. Gran actriz. Ahora sí me dio su amor. Ahora sí la sentí. No, no. No. Gracias por ver el video.